Desalojos, deudas con tarjetas de crédito que no pueden pagar, impagables. En ese momento la persona entra en el Valle de la Muerte y muchas veces no puede salir del Valle. Hay algunos que prefieren quitarse la vida. Muchos están dando vuelta en la calle como los hijos. Algunas veces esas personas que tú ves ahí, fueron personas muy correntes como nosotros, pero entraron al Valle y no pudieron salir. Ahora, ¿los emprendedores también entrarán en el Valle de la Muerte? También ellos entran en el Valle. ¿Cuándo? Cuando quiebran, cuando no logran pasar el punto de equilibrio, es decir, no logran cubrir sus costos fijos y variables. O también cuando este famoso ecosistema del emprendimiento que está en todo negocio, en el ecosistema hay muchos actores, ¿no? Tu contador, su NAP, socios, clientes, proveedores, todos ellos son parte de cualquier negocio. Pero nadie te advierte, señores, que a veces este ecosistema trabaja en tu contra. Y los que tengan negocio acá me darán la razón. Muchas veces vas a quebrar por culpa de tu contador. Tu contador te hace quebrar. Porque tú le das la plata para que pague los impuestos, pero como no te involucras, no es tu mundo, te desentiendes, él declara y no paga, o muchas veces ni declara ni paga. Y luego cuando la ZUNA te toca la puerta, simplemente se desaparece. Pero el problema es para ti, porque tú eres el dueño. Muchos han quebrado por culpa de un proveedor, por culpa de un colaborador. Un empleo te puede hacer quebrar. Muchos han quebrado también por culpa de un cliente. Un cliente te puede hacer quebrar. La ZUNA te puede hacer quebrar. Te cuento rápidamente mi anécdota. O sea, cuando yo tenía 23, 24 años, yo quebré en un solo día por un cliente y por un solo pedido. Me tomó más o menos un año y medio recuperarme. Y ese es el común denominador en la mayoría de emprendedores. Y te va a pasar. ¿Cómo fue esto? Muy rápido. Yo en esa época me dedicaba a las computadoras. Diez años estaba metido en el rubro de computadoras. Servicio, venta. Vendía un 70% por internet. En esa época no era como ahora. Se vendía, hablo de hace como 12, 15 años atrás. Yo envío por internet. Me contacta en la mañana una persona por correo. Te quiero comprar. Valor, 10.000 soles de mercadería. Ojo, en esa época de mi vida, tengo 39, cuando yo tenía 23 años, 10.000 soles era mucho dinero para mí. Hoy gasto tres veces más que eso. Solamente gasto. Pero en ese momento de mi vida era mucho dinero. Yo dije, lado o lado. A veces dije, reposítate. Me dijo, no, yo no te conozco. Yo también dije, no te conozco. Entonces, reposítate y te lo llevo. Me dijo, tú me lo traes, te lo pago. ¿Dónde estás? Cuatro, seis, diarrenales. Yo estaba por la cuadra 15 en mi oficina. Dije, estás cerca, conozco la zona. No creo que pase nada. Y me la jugué porque iba a ganar como 450 soles. En un solo día, en unas horas. Eso era mucho dinero en esa época. Entonces dije, me la va a jugar. Dije, ya, perfecto, te lo llevo. Fui con dos personas adultas. Realizaron la mercadería como dos horas. Luego dice, ya vine con la plata. Un pata viene con la plata. Y efectivamente vino. Pero no vino con la plata, vino con el arma. Todos abajo, mismas películas. Nos amarraron. Bolsa en la cabeza. Se llevaron todas las mercaderías. Todas las transpertenencias. Señores, ese día prácticamente quebré. Qué bacán sería si tú quiebras y empiezas en cero. No. Invertiste 10.000 soles en tu negocio. Y empiezas en cero. No pasa nada. Pero los que no han vivido la experiencia de tener un negocio. Se han dado cuenta que no funciona así en la vida real. Cuando tú quiebras, no empiezas en cero. Empiezas hacia abajo. Lo negativo. Menos 20, menos 100, menos 500. Y eso fue lo que me pasó. Para hacer esa venta, yo he usado el famoso pase. Es decir, pedí, me pedí el crédito. Y lo vendo y te pago más tarde. O el famoso, abuelita, préstame mil dólares y te lo devuelvo a la noche o mañana. Ese es el famoso pase que se suele usar mucho al inicio. Porque uno no tiene capital. Cuando me robaron, tenía que pagar a todo lo que me prestaron y no tenía. Tuve que esperar a mi empleada. Fue todo un tema. Bueno, en ese caso mi secretaria, me tomó una semana recuperarme del shock. Andaba con un zombie por la calle. No tenía ni para el celular. No tenía para nada. Fueron épocas muy duras. Pero no fue la más dura de mi vida. Esa fue una de las segundas más fuertes. Una de las más fuertes fue en 2007, que perdí más o menos 150 mil dólares. Y más o menos lo tiraste como medio millón de soles. Pero en términos monetarios, digamos, el año pasado perdí cerca de casi un millón de soles. Señores, no se preocupen por la cantidad de dinero que estén perdiendo. Es más, yo me preocuparía si están perdiendo un poco de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que tú pierdes más o menos es proporcional al nivel en el que tú te encuentras en este momento con respecto al dinero. Si tú pierdes 100 mil soles, significa que de alguna manera los tienes o los has podido juntar, aunque no sea tu propio capital. No puedes perder lo que no tienes. Si pierdes medio millón es porque has podido llegar a ese nivel. Pero si solamente tú estás perdiendo mil, dos mil, cinco mil soles, significa que ese es el nivel en el que tú te encuentras. Una vez que tú pierdes ese dinero, recuperarlo ya no es tan complicado. Ese no es un juego. Los hombres que están acá, que me van a entender, cuando tú juegas un juego y pasas de nivel uno a nivel dos y pierdes todas tus vidas, cuando vuelves a jugar, llegar a ese nivel y no te es más fácil, porque ya te sabes todo el recorrido. Entonces eso va a pasar por todos los emprendedores. Vas a quebrar, te vas a volver al altar, vas a quebrar, te vas a formar y te vas a forjar y cada vez vas a tomar mejores decisiones. Pero lo aprendes en la cancha, en el día a día. Hoy te voy a ahorrar, o a las personas que no han hecho negocio, o no entienden este lenguaje, o a lo que se están metiendo, te voy a ahorrar unos cuantos miles de soles, unas cuantas lágrimas. Y hoy te voy a explicar cómo funciona este mundo, o cómo deberías de hacerlo. Bueno, el proceso normal es que el empleado sea autoempleado, luego sistematicas tu negocio, te vuelvas dueño de negocio, o sea, un empresario, acumules dinero en el tiempo y con este dinero puedas jugar en el cuadrante de inversiones. Porque aquí trabaja el dinero para ti, allá trabaja un sistema y acá tu talento trabaja para ti y allá le intercambes tiempo por dinero. Y eso es lo que nos dice Robert, y es cierto. Cada quien ya concientiza en qué cuadrante se encuentra y hasta dónde quiere llegar. Ahora vamos ya a la parte práctica. Les voy a enseñar diría lo que yo llamo que es ser un emprendedor cuántico. Esa palabra es esa que la he creado yo, porque no existe un emprendedor cuántico. Pero ¿qué es para mí ser un emprendedor cuántico? Es esa persona que domina estas tres áreas. Todo esto se encuentra en el material que ustedes han recibido. No se preocupen, no hay mucho que anotar. Todo está ya resumido ahí. Primero, la persona tiene que dominar mucho lo que es un escudo fiscal. Lo vamos a ver ahora. Si va a hacer un negocio, o sea, emprender, debe saber cómo debe hacerlo, va, qué parámetros. Y por último, la parte del apalancamiento. Es decir, usar dinero del sistema. Bancos, pero bajo parámetros cuánticos. Es decir, usa el dinero del banco, pero no pagues intereses. Claro, te pagues la plata, pero no pagues nada. La pregunta es eso, ¿eso será posible? Esta pregunta yo me la hice más o menos en el 2006. Y mi locura empezó más o menos en el 2007, cuando fue mi etapa muy grave. Dije, ¿cómo hago para que los bancos me mantengan? Estuve por muchas veces pensando, y durante muchos años, buscando y buscando, bajo este sistema de prueba y error, metidas de patas, hasta que, bueno, pasaron los años y hoy, orgullosamente, de modo así, señores, sí, lo he descubierto. Sí existe esa manera, lo he hecho. Y es por eso que lo he sistematizado, lo he empaquetado y lo he presentado al mercado. Y es por eso que lo que hoy vas a escuchar acá, no lo vas a escuchar ni con Judith Orzoy, ni siquiera con Júbel y Gladys, con nada de esos exponentes, porque ellos llevan sus temas. Judith Ventas, Júbel y Neuro, y cada quien en su mundo. Pero nadie hasta ahora te va a decir lo que hoy vas a escuchar acá. Porque estos son bajo las reglas de nosotros. O sea, lo que rige para todo ciudadano peruano. Lo que te voy a decir es la parte técnica. Entonces, empecemos por el escudo fiscal. ¿Qué es un escudo fiscal? Una vez casi me peleo con un contador. Porque estábamos diciendo, ojo, estas palabras y las googleas existen, pero yo no te refiero a eso, le quiero a un fiscal que está orientado a temas financieros. No. Muy simple. Escudo, protección, fiscal, SUNAT. Una protección contra SUNAT. ¿Pero de qué? ¿De qué te vas a proteger contra SUNAT? Vamos a entrar en contexto. Olídense de la parte de restaurantes. Solo miren la parte que dice que SUNAT, acá lo que he marcado, tiene 140 fuentes de información para mapear a una persona. Es decir, SUNAT tiene 140 formas de saber si estás evadiendo impuestos, o ni siquiera estás tributando, o qué estás gastando, o qué cosas tienes. Casi toda tu vida ya la estás controlando. Y esto gracias a que se está sistematizando. Toda nuestra vida, señores, se está sistematizando. Muchos no se dan cuenta de lo que se viene en el 2020, en el 2025. Si no se preparan, van a entrar en problemas. Ya, sigamos en contexto. ¿Por qué? Por esta bendita palabra, dirásela, inconsistencia. Cada vez que escuchen esa palabra, tengan miedo. Esto es peor que la SUNAT. No deben generar inconsistencias porque van a tener problemas. ¿Y qué cosa es la inconsistencia? Muy fácil. SUNAT hace esto. Miren tu nivel de gasto versus tu nivel de ingresos. ¿Y qué cosa ven gastos? Este cálculo, ojo, se hace anual. Pasa mensual, pero se calcula de manera anual. Todo el dinero que tú hayas movido en las cuentas, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondos mutuos, absolutamente todo el sistema bancario. Todo lo que hayas tú movido. Todo lo que hayas comprado. Vehículos, una moto, un barco, un helicóptero, lo que sea. SUNAT lo sabe porque las notarías reportan. Las propiedades que hayas comprado. Un lote, una casa, un departamento, lo que fuera, en cualquier parte del Perú. SUNAT, absolutamente, SUNAT lo sabe. Entonces, todo esto representa un valor monetario. Suma el dinero que ya has gastado, la comida, el cine, el hotel, el que ha sido ayer, todo. Se suma, se suman los vehículos, propiedades y da un número anual. Clic. Versus, lo contrarresta con este número. Y estos son ingresos. Lo de allá son gastos. Y toda persona, todo ciudadano peruano, tiene cinco maneras. Solo existen cinco. Cinco maneras de decirle al sistema. Ojo, que cuando yo digo sistema, me refiero a dos cosas. SUNAT y bancos. Uno tiene cinco maneras de decir, oye, SUNAT, por si acaso, yo gano dinero. Ah, perfecto, ¿cómo ganas? El Estado nos da cinco maneras. Las famosas rentas, las categorías, primera, segunda, tercera y cuarta. Vamos a hablar hoy muy rápido de ellas y nos vamos a concentrar en dos. La tercera y la cuarta, que para mí son una maravilla. Cualquier persona mayor de 16 años lo puede implementar. La primera son alquileres. En la segunda hay varias, pero la que yo utilizo es la de los préstamos. Tercera son todos los negocios. Cuarta son los que emiten recibos con horarios. Y quinta son todos los que están en planilla trabajando en una empresa o en su propia empresa. Ahora, imagínate una persona totalmente informal. Es decir, trabaja, pero no renta ni tributa en nada, pero sí tiene ingresos. Un taxista podría ser, una dama de compañía, también un puesto de mercado que tiene su puestito, vende, pero no tributa. Tiene dinero, pero en el sistema no lo puede demostrar. Sin embargo, tiene dinero en las cuentas, se compra algún vehículo, tiene gastos que el sistema le corta. Al número que tiene de ingresos, como es tan bajo o puede ser cero, versus lo que ese año haya movido en el banco, o haya gastado, o se haya comprado, este número es mayor. Esa diferencia es la famosa inconsistencia. Por esa razón es que su NAD te va a llamar y te va a llevar un papelito parecido a este, una esquela o una notificación. Entonces, NAD te va a decir, ¿sabes qué? Ven para acá, dime cómo has hecho para comprar ese carro. O cómo has hecho para tener esos 100 mil soles en tu cuenta. Si tú solo ganas mil soles al mes en planilla, 14 soles al año son 14 mil. Y tú tienes un carro que te ha costado 60 mil. ¿De dónde salió la diferencia? Explícame. Y las palabras no sirven para su NAD. Lo más probable es que no sepas cómo explicar. Eso de que me prestó a mi papá, se murió mi abuelita, heredé no sé qué, no sirve si tú no tienes cómo demostrarlo con papeles. Ojo, pues ni un problema. Su NAD no es que te quiera meter a la casa, nada. Su NAD lo que quiere es plata. Entonces te va a decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Todo eso que tú has gastado es un dinero que has tenido. Entonces lo has ganado. Viene a ser un ingreso. Y todo ingreso se graba como impuesto. Así que lo único que voy a hacer, voy a regularizar. Me vas a pagar el 30% de esas diferencias. Imaginemos que su NAD ha calculado 100 mil soles de diferencia, que tú no puedes justificar. 100 mil soles de mi compra de vehículos, propiedades o dinero que tengas ahí. Listo, el 30%, 30 mil soles. Más 50% del tributo calculado. Estamos hablando de 15 mil soles de más. 45 mil soles de deuda. Y eso le pasa a muchas personas y les puede pasar a ustedes. Oye, José Manuel, me dicen otros. Oye, pero yo no me llamo. Yo he estado así años y la señora no me llama hasta ahora. Has tenido suerte, pero eso no quiere decir que no te va a llamar. Cada vez se está sistematizando más y en cualquier momento te puede caer. Oye, ¿y cómo evito esto? No tengas inconsistencia. Evita la inconsistencia. ¿Y cómo evito la inconsistencia? Fácil. Si tú haces que este numerito sea lo más grande posible y de alguna manera controla los gastos, volteas la balanza, jamás habrá inconsistencia. Perfecto, esa es la fórmula. ¿Y cómo hago que estos números se eneben? ¿Cambio de trabajo? No. Tienes que implementar un estudo fiscal. Pero vamos primero con algunos casos. La ocasión real. Este, por ejemplo, me pasó a mí, a una de las empresas que manejo. Este es el Stanley Terror, por ejemplo. Pero me llegó esta notificación. Ahí está la famosa palabra inconsistencia. Y miren lo que Tsunami dice. Y lo voy a explicar así muy rápido. Ojo que a pesar de que este ejemplo sea de empresa, aplica igual para una persona. Tsunami dice lo siguiente. Mira, tú me has reportado en el 2018. Recuerden que el 15 de enero ya cerré el spa. Este spa dejó de funcionar. Pero ¿cuál fue mi error? Yo me quedé con los aparatitos, los famosos POS. ¿Me traen, por favor, un POS para mostrarles? Felicipe. Yo me quedé con estos aparatos para que podamos a los clientes de Visa y Mastercard. Dije, bueno, como tengo otro negocio, porque con mi familia tenemos restaurantes, dije, voy a utilizarlos en el restaurante, en los cuales no tengo estos aparatos. Y la hago. Dije, pues, mientras, ¿no? Y me trajo pedido. Ya, yo lo hice y no controlé bien el tema de las ventas que se hacían ahí. Lo descuide por varios meses. Entonces, un agarro y simplemente me dijo, mira, en el 2018 tú me has declarado 6.419 soles. Mes a mes declaramos y eso es porque cerré la empresa, le di suspensión. O sea, ya no tributa. Pero sin embargo, un agarro y me dice, mira, me han informado los operadores de tarjeta, porque ellos reportan directamente, porque es electrónico, que tú has vendido con tarjetas 7.010. O sea, un punto mayor. Por lo tanto, ellos arbitrariamente dicen, estos solamente son ventas con tarjetas y las ventas al contado, y ellos me ponen un porcentaje. Asumimos que 40% de esas ventas fueron al contado. O sea, hay una diferencia. Lo suma, y ellos me dicen, tú deberías haber vendido 11.000. Pero como me han declarado 6.000, esa diferencia es lo que tú has cometido. Omisión. Listo. Sobre esta diferencia, que viene a ser lo mismo de la inconsistencia que les expliqué, me vas a pagar el impuesto. Así de simple. Gracias.